Vamos con acción, con goles, los mejores de la fecha 11 del torneo Apertura. Jornada con muchos goles y goles de muy buena categoría, como este de Erwin Saavedra. Tiro rasante para derrotar a Lampe, el primero de Bolívar, que al final perdió el partido y perdió la punta frente a Always Ready. Guavirá plantó un buen primer tiempo frente a Diez Trongues en La Paz y abrió la cuenta temprano gracias a esta tremenda carrera del venezolano Roderick Perozo, superando ampliamente en la velocidad a su adversario y marcando así para el equipo cruceño, que al final terminó perdiendo 2 a 6 frente al team. En el lugar número 3, una vez más y por segundo partido consecutivo, Jaime Rascaita le dio la victoria a Winsterman. Precioso tiro desde afuera del área en el triunfo 2 a 1 sobre Vinto Palmaflor. Avanzamos hasta el puesto número 2, una muy buena acción colectiva de Royal Paris. John Jairo Mosquera de Taco, la asistencia para Bruno Miranda, el quiebre al defensa y el gol para Royal Paris. El primero del equipo cruceño en el empate 2 a 2 en su visita a Real Potosí. Y el mejor gol de la jornada en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Arquero adelantado, visión, potencia y colocación. En el remate de Oscar Salinas de Oriente Petrolero sirvió muy poco porque Oriente perdió 1 a 4.